En este día en el que hemos dado inicio con una Eucaristía maravillosa, a esta primera jornada de espiritualidad salesiana pariarista, me siento muy contento de haber sido parte, de ser parte de esta celebración maravillosa. Y queremos estrenar una canción, o reestrenar, porque, pues, de todos modos en el capítulo ya se estrenó, y queremos estrenar aquí con el privilegio y con la bendición tan grande de tener entre nosotros las reliquias del Padre Luis Variara. Siempre he sido un afortunado. Tengo en mi casa unas reliquias que me regalaron, que me dijeron que habían dado solamente a los obispos de nuestra gran Santa Narcisa. Y ven, hoy tengo también muy cerca de mí las reliquias del Padre Luis Variara. A lo mejor así con esta cercanía me convierto yo también en santo, o por lo menos me convierto, ¿verdad? Así que es una bendición para la familia salesiana pariarista, y para mí, dos veces, bendición. Esta canción se llama como el Padre Luis Variara. Vino nuevo en odres nuevos, el camino empieza hoy, aprendiendo del pasado y afrontando el porvenir. Nuevos tiempos, nuevos retos, urge nuestra decisión, renovar el compromiso, es la única opción. Como el Padre Luis Variara, como el Padre Luis Variara, abracemos con fe y esperanza, el presente como el porvenir. Cómo el Padre Luis Variara, como el Padre Luis Variara, ante un mundo de tanta violencia, seamos signos de amor fraternal, como el Padre Luis Variara. Construyamos con esmero, con entrega y con valor, ese reino de justicia, que el Maestro predicó, en unión fortalecidas, en un solo corazón, en un solo corazón, con espíritu de iglesia, y en fraterna comunión. Como el Padre Luis Variara, como el Padre Luis Variara, abracemos con fe y esperanza, el presente como el porvenir. Como el Padre Luis Variara, como el Padre Luis Variara, ante un mundo de tanta violencia, seamos signos de amor fraternal, como el Padre Luis Variara. Nos decía el Padre hoy en la homilía, que es la primera opción desde el cristiano, entregarse por los demás. Pero entregarse no es una cuestión romántica. Cuando atravesaban las lanzas, a Monseñor Alejandro Navaca decía, eso duele, eso es el fin de la vida. Decía el Padre Gustavo Gutiérrez, que el verdadero cristiano es aquel que va por el camino, lo que significa entregar la vida, que son palabras muy complicadas, muy serias, como el Padre Luis Variara. Me gusta tanto esta estrofa. Siendo parte siempre activa de una iglesia sinodal, y en servir con alegría a los pobres del Señor. Alcancemos día a día una vida en santidad. No sé si podemos enfocar esto de aquí. Dice, el Luis Variara, el amor al prójimo, ¿qué dice? El amor por el prójimo es santidad. ¡Qué maravilloso! Coincidimos en nuestro hogar. Como el Padre Luis Variara, como el Padre Luis Variara, abracemos con fe y esperanza, el presente como el porvenir. Como el Padre Luis Variara, como el Padre Luis Variara, ante un mundo de tanta violencia, seamos signo de amor fraternal. y que viva la familia Salesiana Variarista.